A mí me encantan estas cosas que son, ella que escribe, que es una prosa que ella cuenta cómo escribe. Un fragmento de su tele. Todo, porque se dice. Dice, ¿cómo escribo? Las mujeres no escribimos solemnemente como bufón, que se ponía para el trance su chaqueta de mangas con encajes y se sentaba con toda solemnidad a su mesa de caoba. Yo escribo sobre mis rodillas y la mesa escritorio nunca me sirvió de nada, ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa. Escribo de mañana o de noche, y la tarde no me ha dado nunca inspiración, sin que yo entienda la razón de su esterilidad o de su mala gana para mí. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado, ni en cuarto cuya ventana diese a un horrible muro de casa. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo que Chile me dio azul y Europa me ha borroneado. Mejor se ponen mis humores si afirmo mis ojos viejos en una masa de árboles. La poesía me conforta los sentidos y eso que llaman el alma, pero la ajena mucho más que la mía. Ambas me hacen correr mejor la sangre, me defienden la infantilidad del carácter, me aniñan y me dan una especie de asepsia respecto al mundo. La poesía es en mí, sencillamente, un regazo, un sedimento de la infancia sumergida. Aunque me resulte amarga y dura, la poesía que hago me lava de los polvos del mundo y hasta no sé de qué vileza esencial, parecida a lo que llamamos el pecado original que llevo conmigo y que llevo con aflicción.